Música Hola amigos de Tixus, ¿cómo están? Hola, Lalo, ¿cómo te va? Bien, bien, pues aquí volviendo un poco Regresando, regresando Pero ya me voy a volver a ir, no te preocupes Regresando de los muertos vivientes Oye, marca Programa de marca de Chevrolet Sí, darle una repasadita a Chevrolet Oye, fíjate que Yo Chevrolet No sé cómo esté catalogado con la gente Hubo un tiempo cuando yo empecé A hacer los videos con Sergio Que a Sergio no le gustaba Mucho la marca por el laveo O sea, decía que chingadera y eso Que sí lo era Estamos hablando hace tres Tres años Este, y de repente Ahorita que estábamos viendo los productos que sacan Pues son precios contenidos Pero el producto es bueno Es que eso es lo que yo me quería preguntar Mira, en general Si yo tuviera la autoridad moral Para calificar a una marca Y no porque traiga esta camisa Que ya sé que me la extrañaban Así muy tapada Porque van a decir Sí, ah, huevo Exacto Habla mal porque No, no, no Más allá de eso Para mí la marca es la marca Llamerito ¿Llamerito? Sí Pero es gigantesca ¿Cómo llama ser Llamerito? Hablo de... Sus productos son así Llamerito ¿Como la selección del México? Algo así Algo así Nunca pago en Llamerito En promedio En promedio obviamente ¿No? Porque Tiene productos buenos Decentes Mediocres Jodidos De todo Pero si lo promedio Es Llamerito Y sobre todo El gran problema de Chevrolet Es el equipo Y los interiores ¿Sí? Pero si nos vamos paso a paso Como dices Hay autos con precios contenidos Dijeras tú Antes les decías Autos de pobres Ahora ya les dices Autos de precios Contenido ¿No ves cómo me tragan Estos cabrones? Pues que si son pobres Es su pedo Güey Lo tuyo Bueno está bien Este No este que Luis está diciendo Es una de las frases Célebres de aquí Del programa Esa de coches para pobres ¿Y quién la inventó? Pues sí Se me salió a mí Pero bueno No pero mira Vámonos así Tratando de recorrer La gama de Chevrolet Por ejemplo Está el Beat El Beat El Chevrolet Beat Tanto en Hatchback Y Notchback Que es casi sedán Este Y si tiene buenos precios 150 mil El Beat 600 Hatchback de entrada Y 161 mil Y 161 mil Son buenos precios Espérame 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 ¿Qué es Notchback? Notchback Hatchback Hatchback Pues ya sé Sin nalgas O sea sin cajuela Pero Ok Imagínate que le pones Una nalguita Chiquita Y es lo mismo Pero con una nalguita Simulando Este Cajuela O sea simulando Un tercer volumen ¿Sí? O sea los autos Se ponen en monovolúmenes Este De dos volúmenes De tres volúmenes Y la cajuela Digamos Es ese volumen extra Y Lo simulan Caso por ejemplo Como el Toledo Ajá Que es un hatchback Pero le meten Un pedacito Ahí de cajuela Entonces se convierte En un notchback Para ese sedán Ocupé Son Inventos De las marcas ¿No? Este Pero están Están esos dos productos Ese Digamos que los de entrada De Chevrolet Eh Ahorita en México Como sabemos Ya todos los autos Nuevos que se venden Deben de tener ABS Dos voltas de aire Este Ya para este año ¿Verdad? Ya hasta 2019 Entonces Eh Por 150 mil pesos No es un mal producto Si Entras Dices Ok Los plásticos Los interiores Pero estás pagando 150 mil pesos O sea No esperas Que no es mucho O sea Para Para lo caro Que están Los otros autos Exacto O sea No es que sea barato Porque muchos me van a decir No mames O sea 150 al año Es una lana Ahora Del bit El bit ¿Qué es? Es un producto viejo Hablo de De la tecnología Y en la plataforma Etcétera ¿Por qué? Porque es el Spark De antes Nada más le cambiaron el nombre ¿Para qué? Para que la nueva generación De Spark Se pudiera seguir vendiendo Como Spark ¿Sí? Entonces Ahora tenemos el Spark Después del bit El escaloncito Que sigue Que por el precio Del Spark Ya te encuentras Cosas Decentes En otras marcas Y Obviamente Le falta También motor Etcétera No quieres un bólido Bueno Pero ¿Tú qué sabes? ¿Han salido buenos? ¿Han salido? Son buenos Son buenos en cuanto a durabilidad Ándale Sí, sí, sí Digo Porque no esperas Gran cosa de ese carro ¿No? No, no, no Y en cuanto a consumos Son medianamente buenos Tampoco Uno a veces se va con la finta De Ah Los ves chiquitos Y así Y dices Ah Pues no va a gastar nada Pues sí Gasta muy poco Pero En su segmento Hay otros que gastan Menos ¿No te recuerda como al Atos? O sea Sería la competencia El resultado De haber visto el éxito del Atos Es que el Atos Fue el primer producto en México Así Subcompacto Citadino Urbano Urbano Etcétera Este Fue el primero Así De chiquito Y eso Hubo Había otros También chicos Pero el Atos fue el primero Entonces Llega En el caso de Chevrolet Tiene su Spark Que ahorita ya lo conocemos Como Bit La generación anterior Y la nueva generación De Spark Ya se llama Así Tal cual Spark ¿Sí? Entonces Ve los equipos Esos motores De 1.2 litros 81 caballos Que es bastante decente Por ejemplo Estuve viendo esta semana Fue la presentación En medios De El Renault Quick Ajá Tiene Sesenta y tantos caballos O sea El Bit Tiene 15 más Ajá ¿Sí? Pero Digo No vamos a hablar Ahorita de Renault Este Tiene un poquito Más de caballaje Es un poquito Más dragón Pero aún así O sea Estos carros No son Bueno Pero Pero dragón ¿Tragón Cuánto te puede gastar En 1.2? Te va a dar 12 kilómetros Por litro O una cosa así Dependiendo de pata ¿No? Pata peso promedio ¿Sí? El Spark nuevo Ese ya Digamos que Mejoró La Plataforma La tecnología Dos tres cosas De equipo Etcétera Y ya se va Hasta 193 mil pesos Ese ya no me gustó Compañero Exactamente Porque ya es 43 mil pesos Más caros ¿Por qué? Por ¿Los justificas? No El Bit Se me hace Muy bien Bien A secas El Spark Por 193 mil pesos La versión de entrada La base Digamos Este Insisto Ahí si pones El Cuid a un lado Puedes poner De Fiat Del Uno Etcétera Y ya ves Cosas mejores En la competencia Mira Dice que tiene Un motor 1.4 Con 98 caballos Este Y Bueno Tiene el sistema OnStar Y eso O sea Pero No se me hace Depende de la versión Ajá El sistema OnStar No está En la versión Base Está en la Premier Manual Y en la Premier CVT Que ya cuesta Arribita de 200 Ajá Y por 200 Ya te encuentras Cosas También decentes Mira Vidrios eléctricos Aire acondicionado Audio FM USB Asientos abatibles Bolsas de aire Frontales Y lateral Se trae 4 bolsas Sí O sea Estás pagando A diferencia del Bit Dos bolsas O sea De cosas así Que dijeras Todo importante Que sí valdrían La pena Insisto Pero ya Vuelta a salir La competencia Y ya te encuentras Cosas similares Este Que quizá Interiores No tan Básicos Por no decir Jodidones Etcétera ¿No? Ahora ya te ven que Salir al famosísimo Aveo ¿Qué pedo con el Aveo? El Aveo Se ganó la pinche Fama de Vehículo basura Ajá Porque eso era La generación anterior Era una basura Este No era Ni económico Ni seguro Mucho menos Ni tenía buen manejo No tenía buenos interiores Nada tenía bueno Nada Nada Oye ¿Pero qué tal se vendía el cabrón? Por barato Por barato Sí Acuérdense El auto más vendido Siempre ha sido Por barato No por bueno Los autos buenos No son los más vendidos Nunca Sí Este Pero esta nueva generación Aveo Es El Chevrolet Sales Se conoce en Sudamérica Viene de Viene de Singapur Creo De Asia De donde sea Pues Y ya es un Ya es un carro decente Tampoco es una bala ¿No? No, no, no Es que no buscas bala Por menos de 200 220 mil pesos Motor 1.5 107 caballos Lo mueve bien Yo me he subido A A A estos Inclusive En ¿Cómo que lo mueve bien Y te ha subido? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, no, no Estamos hablando de carro ¿Verdad? Sí Ah, es que de repente Te brillaron los ojos Pero bueno Este es un En el modo vacacional Es que Dices que lo mueve bien Y que te subiste Dije Ay caray Bueno Bueno ¿Qué pasó? Disculpa Se patinó Se patinó Como no se patina Ya este Aveo Por ejemplo Este Aveo Ya con ADS Etcétera Entonces este Aveo Ya esta nueva generación Ya es un auto decente ¿Sí? Este Buena opción Para Para lo que ofrece Sí Se mueve bien Insisto Los plásticos Los interiores Siguen siendo Pues Lo que pagas Y ya ¿No? Pero Ahí es el Ahí es donde empezamos Con el gran problema De Chevrolet En Ya de partir de Aveo En adelante Ya esperas O ya ves en toda la La competencia Mejores interiores Y Aveo Sigue siendo Inferior Te brincas Al que sigue Que es Cavalier ¿Sí? Si nos brincamos Al que sigue Que es Cavalier Cavalier Debería haber costado 15% Menos ¿Sí? Su precio 15 o 20% Menos 258 Por un Auto Que no compite Con nada De ese segmento Más que en tamaño Pero No tiene El desempeño Que debería No tiene Los terminados Que debería No tiene O sea Lo único que tiene Es seguridad Decente A secas Oye Desde que lo trajeron No sé si tú te recuerdas Creo que es un vehículo Chino ¿No? Creo que lo trajeron De China No Esa se la veo Este No Según yo El Cavalier Es Fiat Ok Entonces no es ese Es un Fiat Entonces me estoy confundiendo Con Según yo lo traían De China Pero ¿No es este El que habían traído Casi en 331 La versión equipada? Sí Entonces si es el que Si lo traen de China No Es un Fiat ¿Sí? Es la duda Que tengo ahorita Este Pero por estos precios 258 Hasta 321 Por ese carro Perdón Perdón Estoy confundido Me confundí con Me fui con FCA Y su Y su neón ¡Se me chispo tío! Fiat viene de China también Es que es lo que Es lo que Es lo que yo me quedé pensando Porque Yo recuerdo que cuando Lo pusieron de inauguración Este Era 330 329 mil La versión más equipada Y la no equipada Que es la que te están vendiendo ahorita Costaba 290 Un año después Lo bajaron de precio Es que precisamente En En este Digamos que en este segmento Y de aquí en adelante También es otro Gran error A mi juicio De Chevrolet ¿Por qué? Porque Entra con precios Muy altos 6 8 meses después Ya los ves Con el bono De no sé cuánto Con el descuento De no sé cuánto Y ya los ves 60 80 mil pesos Más barato Dependiendo del auto Pero esa estrategia De a ver si caes ¿No? Es la estrategia De como esa es la novedad Pues a ver si se chido Sí, pero ¿Quién va corriendo A las novedades de Chevrolet? Bueno, pues O sea, siendo honesto Habrá amantes ¿No? ¿No crees? Mira, los amantes de Chevrolet Son de Camaro De Corvette De Pica Y párale de contar Porque ya ni de Malibú Sí, mira Estaba yo nomás checando No, sí, sí, sí Este Yo me confundí con Con el Con el Neón Que ese sí es un Si es Pero bueno O sea, ahí Ahí empieza el problema ¿No? 258 mil El cabalier de entrada Ya volteas a ver Otras cosas Bastante más decentes O por cualquier cosita más Compras algo Mucho más decente ¿Sí? Este Ya te vas a el Antra Ya te puedes ir O sea, con dar un brinquito Tú Tú como De la parte de ingeniero Que tú eres Ajá Como ingeniero Muchas veces Se queja uno De los productos de China Por ejemplo Que ya Que bike Y quieres que es chino Este es chino No Este es un Chevrolet chino Habría que tener preocupación O no De hecho O no No En resumen no No ¿Sí? ¿Por qué? Porque Aquí en México Por ejemplo Tenemos ese estigma ¿No? De chino De bike De jack O de todo lo chino En la gran mayoría Sí Pero O sea Hay BMWs que vienen de China Hay Cadillac que vienen de China Y más allá de lo que venga de China De marcas reconocidas O tradicionales Este China Es ya una potencia mundial En todo En todo Incluyendo calidad de manufactura Ajá En el caso del Cavalier Es un auto confiable Etcétera Simplemente su precio Ahí es donde Entonces De los primeros autos Digamos Hasta los subcompactos El Vite es el único Con la condense ¿No? Y el Sparken Versiones de entrada Aún así Está 193 mil caras ¿No? Porque es versión de entrada No sé si yo estoy ciego Tienes Un poco más de seguridad Dos bolsitas Dos bolsitas Bueno Es que no sé si yo estoy ciego O no Pero Yo los doy igual cabrón O sea Si pasa una de esas chingaderas Perdónen para los que tienen una Pero para mí Se las van a chingaderas Este Si es cierto Y dices ¿Eres Spark? Pero tienes Te hace diferencia Tienes una plataforma Un poquito mejor Un motor Con veintitantos caballos más Por cuarenta y tres mil pesos Veintitantos caballos Es que mira Es bastante No pero comparativamente Es que a lo mejor Dicimos cuarenta y tres mil pesos Tal vez suena No mucho Pero si tú lo ves En el precio Es veinticinco por ciento Más caro Sí Y si lo sacas Desde el Vite Es treinta por ciento Treinta y cinco por ciento Más caro Es que tú lo estás comparando Con Vite Que si es cierto Así es que los ves Pero ve El rango de precios De ciento ochenta y cinco A doscientos mil Que te encuentras Sí Donde compite el Spark Puede haber Hay un poco Exacto Hace una competencia decente Pero ya dando el brinco A lo que sigue Que son SUVs Bueno vamos a ver Que los sales SUVs Si te gusta la política Pero eres un buen grillero Te esperamos en Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí ¡Gracias por ver el video!